Temperaturas bajo cero azotan a varios estados de la República Mexicana, pero en el DF es a los ciclistas a quienes les da frío por como están los carriles especiales para este transporte. Se colocaron sin un estudio a fondo, provocan retraso en la vialidad y lo único cierto es que en cada cruce de semáforo los ciclistas se juegan la vida. Y también en el DF se hizo un descubrimiento a decir del jefe de gobierno muy valioso. Se encontró un pozo de agua a 2.000 metros de profundidad que podría surtir a la delegación Iztapalapa. Ojalá y todavía tengamos vida para cuando encontremos el oro. Qué bueno que tengamos este oro líquido. ¿Qué dice usted, apa? Que aquí está el oro y que siempre ha estado aquí. ¡Un tapa, apa! ¡Un tapa! Y una mina de oro en Sonora. Las autoridades locales autorizaron un impuesto de tenencia por cada caballo y por cada burro. ¿Por qué más no dice contribución municipal por el que tenga burros? Dice tenencia, 100 pesos al año. Hay que idear un nuevo impuesto, don Bardini. El secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, calificó así este nuevo impuesto. Pues de risa está... Pero, majestad, el último fue el de los perros. Un peso mensual a todo el que tenga un perro en su casa. Ahora necesitamos algo más drástico. Y no solo de agua vive el hombre. ¿Y el pan qué? Es la secretaria de Educación del DF, Mara Robles Villaseñor, quien en el barrio Bravo de Tepito participó en un homenaje a José Guadalupe Posada e hizo la invitación. Bueno, yo pago los tacos de tripa, ¿vale? Ya está. Váyanse para el restaurante, mi comitiva paga. Y con el agua al cuello, el coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, habló así de los opositores al Pacto por México. Esos y otros intereses al pueblo con la pata en el pescuezo. Y esta es la gran oportunidad del PAN de romper de una vez y para siempre con la maldita reata en la que nos han tenido amarrados a los mexicanos. ¡Me amarran como puerco! Y al que no tragan ni en estatua es al dictador de Azerbaiyán, Heidar Aliyev. El monumento está en esta plaza en Paseo de la Reforma y el coordinador de asuntos internacionales del gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que ya lo van a quitar. Y el que trae la mosca tras la oreja es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Estaba en un evento y simplemente la mosca no lo dejaba en paz. Y quien también tiene problemas es el presidente de la Conducef, Mario Di Constanzo, quien dejó las filas de López Obrador para incorporarse al cargo en el gobierno federal. En el Congreso de la Unión, los priistas así lo defendieron. Solamente falta preguntarle al presidente de la Conducef si le va a la América o a las chivas. Oiga usted, ¿cómo jugarme esas chivas? ¡Qué barba! ¿Verdad? Dirá usted, ¿cómo jugó en la América? ¡Jugó! Seguro. Pero hizo la defensa con tanta enjundia que el legislador del PRI afirmó. Y decirle que en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vamos a estar siempre a favor de la transparencia. ¡Ay, no ames! ¿Qué dijo? El grupo del PRI, no, y también el PRD. ¡Pero que alguien me explique! Y vámonos al caso de Florán Cacés. Después de pasar siete años en prisión con una sentencia de 60 años de cárcel por el delito de secuestro, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de su libertad inmediata. Presentó el proyecto la ministra Olga Sánchez Cordero, que en un principio no hablaba de liberar a Cacés, pero durante la sesión decidió modificarlo. Y propongo a esta sala cambiar los resolutivos de mi proyecto. ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa! La Policía Federal retuvo a Florán Cacés de forma arbitraria y no dio aviso a su embajada. Posteriormente hizo un montaje de la detención, lo que provocó que el asunto se fuera por la borda. Que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florán Marí Luis Cacés Crepán. ¡Que dice el público! ¡Fuera! 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 Las mangas del chaleco y es en el Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI, donde se pasaron de transparentes. Por mayoría de votos fue electo para la presidencia del IFAI el comisionado Gerardo Laveaga. Sin embargo, luego de protestar al cargo, el comisionado Ángel José Trinidad pidió la palabra y habló así en contra de su nuevo líder. ¿A que no saben qué? ¿Qué? ¡Protesto! Que no hace su trabajo. En efecto, el propio Gerardo Laveaga ha dicho que esto de resolver tantos recursos no es lo suyo. ¿Por qué hablas así? Ni pareces mi mejor amigo. Luego dijo que cuando fueron al Senado a hablar de la transparencia en México, Gerardo Laveaga se durmió. En efecto, el comisionado Laveaga se quedó dormido. ¡Ey, despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué? Y al final, remató. Me sorprende que mis colegas hayan dado su voto a alguien a quien en cada reunión privada tildan de perezoso. Oye, ¡qué bon! El nuevo presidente del IFAI dijo que las críticas son parte de la pluralidad en la democracia. Y así se defendió. Si en algún momento cerré los ojos para oír mejor, bueno, eso pudo haber pasado. Eso no es dormirse. Es que usted está durmiendo, sacrosanto padre. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a levantar falsos testimonios y mentiras? No estoy durmiendo, estoy viendo para adentro. Cierro los ojos para descansar de la tele. ¿Cuál tele? Si ni tenemos. No, no me... ¡Dijo, jamás!